La gracia que tenemos hoy 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 ¿Cuántas barrigas has pintado? La gracia que tenemos hoy ¿Cómo se hacen esos dibujos? ¿Cómo se hace la escogencia de lo que van a dibujar? ¿Cómo es el proceso? Sí, les pregunto inspiración Les cuento que qué les gusta No sé qué O sea, me conecto mucho con la mamá Para que me diga qué los conecta O qué quiere para su bebé Entonces, son muchos Creo que en estos días Voy a pintar un Goku Hay unos cuantos Goku por ahí Pero muchos Son muy, muy conectados con el Safari Ahí tuvimos en el video Una que decía Me encantan las caminatas Me encantan los bosques Las cascadas Entonces, de acuerdo a eso Yo me hago pues Debe ser con tiempito Para yo poder más o menos Diseñar en mi mente Qué vamos a hacer Y pongo a pintar a todos Ese niño que estaba Ese niño que estaba en el video Es un niño que pinté En Bogotá Ellos ya están viviendo acá en Medellín Entonces, también llegan las familias Angie, estamos en nuestro segundo embarazo Y queremos que no nos queremos perder la experiencia Y que la viva también el pequeñín Y yo, claro, veo una Entonces, estoy viendo Y después, el cuarto Yo también quiero un cuarto Y después, el papá que dice No, pero el cuarto quedó tan lindo En mi empresa no lo puedes hacer Y lo estás haciendo O sea, pero siempre también Con ese sentido de conexión Sí, porque en las empresas Lo que estoy haciendo Que lo he hecho con Dotacóndor Y con otra empresa también Es poder pintar Pero con los Que los colaboradores Que están allí Quieran pintar también Es que el arte es transformador El arte es Generar historias Y me encanta preguntarles Durante la experiencia Incluso las charlas Las charlas de mi historia de vida Entonces, todo empezó como un hobby Y pinté a Carolina Cruz A la Sofía Nao A Vanessa Pelá Es como hobby O sea, porque era mi medio ¿Cierto? Ajá Y de repente Como hace cuatro años Apenitas Fue que yo dije Bueno, pucha ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Un año Tocando fondo Fue madre Mirando Y ese tesorito del arte de año Estaba por allá Ajá Esperando Que le parara olas Y fue estupendo Llegó en un momento Muy, muy especial Llegan y nos hablan Muchas veces Las situaciones de la vida Y nos llevan Y nos confrontan A poder Asumir las cosas De una manera diferente ¿Sabes qué? Creo yo que parte mucho Desde un momento de caos Cuando estamos movidos O que de repente La vida nos está apretando Es cuando nos tenemos Que dejar ir Y simplemente Las cosas van a llegar Y todas las respuestas Están en uno Sino que uno no se hace Las preguntas correctas Hablando de eso Hay un podcast A ti que te encantan También los podcasts Hay un podcast Que es de una mexicana Que es la hija de Derbez Que se llama La magia del caos Ah, sí, lo he escuchado Es espectacular Es espectacular O sea, también es para ver Porque lo que habla Precisamente Es lo que dice Angie Cómo a través de las situaciones De crisis Que llamamos muchos O cuando estamos en la inmunda Como le decimos nosotros Llegan esas oportunidades De cambio Y esos verdaderos procesos De transformación Estamos viviendo Como unos tiempos Tan chéveres, ¿cierto? Como de tomar conciencia A todos O sea, de estas cosas Nos hablaban hace cinco años Me parece súper bonito Con los papás, por ejemplo Me ha pasado De que me dicen Yo quiero Lo que mi hijo quiere hacer Y lo voy a guiar Si quiere ser músico Que sea músico Y yo, wow O sea, es como Y también trabajando mucho En su individualidad Que eso me fascina O sea, esos papás Pues en esos días Me encontré con un papá Y una mamá Que están haciendo Un trabajo individual hermoso De conocerse más Para dar lo mejor A su nene Y eso me parece increíble Es que de ahí parte El arte de Angie Es, tú tienes arte El arte de la cocina El arte de comunicar Holguita también Esa parte de empoderarse ¿Cierto? Eso es arte No solamente es ir a pintar Sino el arte que nos conecta El arte que nos transforma Y también la parte Del arte social Angie, ¿qué le dirías A la Angie niña? Dile algo a tu Angie niña Algo a la Angie adolescente Y dile algo a la Angie ahora Dios mío ¿Qué les voy a decir? Si hace por ahí un mes Estaba haciendo Constelaciones Familiares Y estábamos trabajando La Niña Interior Pero ahí está la base de todo Ahí está la base de todo O sea, creo que a la niña De los 15 años La juzgué muchísimo Y eso repercute En mi presente En algunas cosas Que me tambalean Entonces haciendo el trabajo Es como que A esa niña de 15 años Te estoy, o sea Te estoy juzgando Pero se me está olvidando El dolor que estás sintiendo A tus 15 O sea, ahí está bien Da el paso Pero vas a encontrar Gente maravillosa O sea, sí o sí Es que yo a veces En las situaciones de bebé De 15, de 8 años Que me estás diciendo Me congelé En el trabajo de Constelación Estuve congelada Y es porque me da miedo Dar el paso adelante Pero si doy ese paso adelante Va a ser maravilloso Y lo que voy a encontrar Es hermoso Acuérdate, lo mejor Para descongelarnos Siempre va a ser El ingrediente secreto del amor Cuando miramos No a través del lente del miedo Sino que comenzamos a mirar A través de la conciencia del amor Cada uno de los procesos Y nos damos cuenta De que fueron perfectos Tal como fueron Porque eran necesarios Para nuestro aprendizaje Y camino individual De esa forma Le quitamos el velo del miedo Y empezamos realmente De transformar Aquello a lo que a veces Le poníamos resistencia Es que sabes que Yo digo que no cambiaría Nada de lo que viví En mi pasado Porque eso me tiene sentada Con ustedes dos Y que tal No la tendríamos Exacto No la tendríamos acá No estaríamos admirando Esta mujer Si no fuera por todo ese proceso Y ese ejemplo tan bonito De vida que hoy nos está mostrando Yo quiero que compartas Tus redes sociales Con todos nuestros televidentes Que sepan que estás dando charlas Donde cuentas tu historia de vida Estas charlas son para empresas Y son súper inspiradoras Para que todos estén pendientes Y sigan lo que estás haciendo Claro que sí Tengo dos perfiles Arroba el arte de Angie Angie se escribe G-I-E Y mi perfil personal Angie Giraldo Model Y es súper bienvenidos Gracias en serio Angie seguís haciendo las Estos ¿Tú puedes creer? ¿Esa es la tuya? Sí, claro Ay, no Te cuento una cosa También quiero Yo todavía tengo las que Ay, no Es que tú Todavía las tengo En serio Las están nuevas Me encantan Gracias Angie Gracias Angie Gracias Gracias